¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Harold Briseño y esto es Basebox Nicaragua. El pelotero costeño y exjugador de grandes ligas, Cheslor Kutber, no alcanzó las expectativas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los Tigres de Aragua, equipo que recientemente informó en sus redes sociales la baja del pelotero nicaragüense. Cheslor fue firmado por los Tigres de Aragua luego del impacto que provocó el costeño en el torneo de verano de Venezuela, en el que incluso fue considerado o elegido como el jugador más valioso. Dicho esto, llegó con grandes expectativas a los Tigres de Aragua para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Sin embargo, después de seis partidos, los números del nicaragüense eran muy discretos y los Tigres decidieron darlo de baja. En seis partidos jugados con los Tigres de Aragua en la temporada regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Cheslor tuvo un total de 21 turnos al bate, en los cuales conectó apenas dos imparables, entre ellos un doblete, no impulsó carreras, negoció cinco bases por bolas y se ponchó en tres ocasiones. Su promedio ofensivo fue de 0.95, su slogan de 143 y su OPS de 412, números tan discretos que el equipo de los Tigres de Aragua no quiso darle espacio para más tiempo en su alineación al pelotero costeño. Aquí les brindo un reporte juego por juego de cómo estuvo Cheslor con los Tigres de Aragua. El nicaragüense debutó el 22 de octubre ante el equipo de los Caribes y en un total de tres turnos al bate conectó un imparable que fue un doblete, negoció una base por bola y su promedio quedó entonces para 333 puntos. Sin embargo, el 24 de octubre ante los Cardenales se fue de 3-0 y bajó a 167 puntos. Posteriormente, al día siguiente, el 25 de octubre ante los Cardenales se fue de 5-1 y su promedio ofensivo subió a 182 puntos. Sin embargo, el 26 de octubre ante las Águilas se fue de 4-0 y su promedio bajó a 133 puntos. Luego, el 28 de octubre ante Navegantes se fue de 2-0 y su promedio bajó a 118. Y en su último partido, el 29 de octubre, también ante Navegantes, se fue de 4-0 y bajó hasta 0-95. Ese último desafío en blanco marcó el punto final de Cheslor-Cuthbert con los Tigres de Aragua. Así que el nicaragüense estará de regreso en nuestro país y muy probablemente se integre a la Liga de Béisbol Profesional de Nicaragua. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, recuerde suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho, darle click a la campanita de notificaciones para que usted sepa cuándo está listo nuestro próximo video, darle me gusta para que lleguemos a muchas más personas y hasta la próxima.